Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Astaroth, el gran duque que gobierna sobre 40 legiones de demonios, muy poderoso en los infiernos. Es uno de los tres primeros príncipes infernales, su especie coopera con los niveles de la primera categoría maléfica que implica al trío vigoroso de los demonios Belzebú y Lucifer. Lucifer como emperador, Belzebú como príncipe, Astaroth como el gran duque, pues Astaroth tiene su morada en los infiernos y es el tercero más poderoso. El significado de Astaroth es un poco difícil de definir por la cantidad de transliteraciones que tiene, ya que está en plural. Algunos lo traducen como multitudes o muchedumbres. Otras fuentes literarias la traducen como estrellas o esposas. Astaroth es uno de los demonios que tiene un alto nivel dentro del paganismo hebreo, pues los hebreos, hacia 1400 a.C. entraron en contacto con la cultura cananea. Los israelitas décadas después comenzaron a hacer ritos y a adorar otros dioses, los cuales adoraban los cananitas. Entre esos dioses estaba Asherah, que era la diosa más adorada por los cananeos. Y también empezaron a adorar a Baal y a Astaroth. El vocablo Astaroth tiene el origen de Astaroth, la manera plural de Astaroth, que es usado en la Biblia para mencionar a los ídolos fenicios. Astarte o Astaroth es la diosa semítica de la fertilidad, a la que los hebreos dieron el nombre de Astaroth, venerada principalmente por los cananeos. Parte esencial de su culto era la prostitución sagrada, por eso se cree que el nombre hebreo Astoret responde a la pronunciación desfigurada del original Astarte, mediante la inclusión de las vocales de la palabra Boshet, es decir, vergüenza, según una costumbre común de los rabinos para desprestigiar a las divinidades paganas. A menudo se la presenta como el complemento femenino de Baal. En Canán era adorada por fenicios, sidonios y filisteos. En el Antiguo Testamento esta diosa se confunde con Asherah. Los profetas hebreos condenaron el culto de Astarte, por lo que suponía de desafío a la supremacía de Yahvé y por el carácter licencioso de sus ritos. El nombre de este demonio Astaroth proviene de culturas ancestrales, más precisamente de la diosa Astarte, una antigua deida fenicia equivalente a Istar, Venus, Astara, Esther, Atair, entre otras. Todas ellas equivalentes a la diosa griega Afrodita, la cual es la diosa del amor erótico, de la fertilidad y la vida. Tanto Astarte como Asherah eran probablemente versiones cananeas de la gran diosa mesopotámica Inscar. Astarte fue identificada más tarde con Afrodita. Astarte es un demonio infernal representado simbólicamente como un hombre desvestido que posee alas. Sus manos y pies están representados por un dragón. Además, posee unas segundas alas con plumas que guarda debajo de las principales. En su cabeza lleva una corona que la adorna y en su mano tiene agarrada una serpiente y está montado encima de un lobo o un perro con alas de dragón. Igualmente, señalan que emana una pestilencia repugnante. Le fascina conversar sobre el derrumbamiento de los ángeles y sostiene que su despido del reino de Dios fue indebido. Pero asegura que llegará el día que tendrá el gusto de dominar el mundo como el rey de las realezas. Vierio nos dice que Astaro sabe lo pasado, lo presente y lo venidero. Que responde voluntariamente a las preguntas que se le hacen sobre las cosas más secretas. Y que es muy fácil hacerle hablar sobre la creación, las faltas y la caída de los ángeles, de quienes sabe muy bien toda la historia. Pero sostienen que ha sido castigado injustamente. Enseña a fondo las artes liberales mandando 40 legiones. Pero aquel que le mande venir debe procurar que no se le acerque demasiado a causa de que Astaro tiene un insoportable hedor. Por cuyo motivo debe llevarse bajo las narices un anillo mágico de plata. Que es un preservativo contra los fétidos olores de los demonios. A lo largo de la edad moderna se conocen de varios casos de posesiones demoníacas por Astaro. Pues este temible demonio busca la perdición humana. Y busca toda clase de oportunidad para obtener la energía vital de las personas. Causando un inmenso daño. Como el caso de las endemoniadas de Laudum. Que es probablemente el más famoso caso de posesión diabólica colectiva que se conoce. Esto tuvo lugar en 1632 en la pequeña ciudad francesa de Laudum. Afectó a las monjas ursulinas del convento de la localidad. Supuestamente hechizadas por el padre Urbain Grandier. Quien fue acusado de brujería. De acuerdo con el testimonio de las endemoniadas. Y que fue condenado a morir en la hoguera. La superiora reveló que ella y las otras monjas estaban poseídas por tres demonios. Llamados Asmodeo, Astaro y Sabulón. Que había llegado hasta ellas cuando el padre Grandier arrojó un ramo de rosas por encima de los muros del convento. Un cardenal hizo que Grandier fuera arrestado y acusado de brujería. Se llevó a cabo una nueva serie de exorcismos en las hermanas. Que acusaron a Grandier de haberlas embrujado. En total, Juana y las otras monjas afirmaron estar poseídas por una multitud de demonios. Entre ellos, el más poderoso, Astaro. El 18 de agosto de 1634, Urben Grandier fue condenado a muerte, torturado y quemado. Pero él siempre juró ser inocente. Las crisis de posesión duró hasta 1637. Otro caso muy similar es el de Nicolobri. En el año 1565 se le hicieron varios exorcismos. El joven solo tenía 16 años de edad, el cual fue poseído por 30 demonios. Entre los cuales también estaba el poderoso demonio, Astaro. Hay una historia sobre Astaro y cuenta que en el momento que Dios decide asignar características y temperamento a los ángeles que conformaban su reino, se percató que debería de contar con la ayuda de uno de sus ángeles, y a este lo dotaría de gran sabiduría, más que a los otros. Este pensamiento del Creador era con la finalidad de que lo apoyara en custodiar y dirigir el cielo, que le permitiera facultad de enseñanzas y conocimiento a los hombres, con el don de la razón y la ciencia. También Dios, en su sentir, pensó que este ángel debería de ser hermoso, culto y con deseo de discernimiento, y que estuviera lleno de misericordia. Además, debería de ser benévolo con toda su sabiduría. Es cuando Dios decidió seleccionar a un pequeño ángel, siendo el que tuvo el privilegio de ser escogido. Este tenía un aspecto de cariñoso y simpático, a quien llamó Astaroth, y le otorgó el permiso de aprender todos los conocimientos posibles y que se llenara de grandes sabidurías. Lo transformó como el ángel de ciencia y con el don de conocer el destino, tanto en las condiciones de los seres humanos como en lo celestial. Al pasar el tiempo, la humanidad acudía a don de Astaroth, en busca de apoyo. Mientras tanto, a Dios lo aislaron y lo anularon. El ángel que Dios había elegido como su mano derecha, estaba suplantándolo y dejándolo a un lado, porque, de alguna manera, estaba conquistando su espacio. El ángel se estaba comportando como si fuera un pequeño dios. Con el pasar del tiempo, este ángel resultó ser uno de los más venerados y elogiados por quienes acudían a él. Además, por el poder y piedad que transmitía Astaroth, gozado de la fuerza y el poder sobrepasado por sus demostraciones, de lo que le concedía a muchos humanos en condiciones sobrenaturales. Dios, dándose cuenta de todo lo que estaba haciendo Astaroth, en desacuerdo, le llama la atención y lo reprende. Sin embargo, el ángel astuto le aseguró que no debería de guardar toda la sabiduría para sí, que lo más correcto era compartirla tanto con los humanos y con el mundo divino. Dios no estuvo de acuerdo y se lo prohibió, pero Astaroth lo hacía de forma oculta y secreta. Arreglaba los problemas y practicaba apostando por hacer un mundo mejor. Este ángel le manifestaba gratitud a los demás ángeles que lo veneraban y comenzaron a rendirle pleitesías. De inmediato, Dios se percata y se enfada por el engaño y la traición de Astaroth, lo que causó que lo expulsara del cielo sobre una bestia y le señaló que jamás podría volver a su reino. Astaroth, sulfurado y enfurecido, porque él consideraba que era una actuación injusta por parte de Dios, prometió obtener para él el reino de los cielos y del mismo infierno. Muy a pesar de lo que le sucedía, eternamente este demonio estaba sabiendas de la vida y de la humanidad. A partir de ese momento, era un demonio que deambulaba lloriqueando, hasta que llegó Satanás y lo embelesó y hechizó, llevándolo para su reino. Inclusive, le confirió uno de los espacios privilegiados por su alto nivel de sabiduría, y le asignó a algunos otros demonios como subordinados. Entonces, es cuando Astaroth comienza a aprovechar sus conocimientos en los humanos, y muy a pesar de lo que había pasado, deja fluir toda su ira, que aflora junto a su inteligencia y la deja esparcir por todos los espacios, que se presume ha llegado a manos de quienes no conocen cómo utilizarla de forma asertiva, lo que ha conllevado la promoción de las guerras y la destrucción. Astaroth, cuando fue arrojado del cielo, se convirtió en dos partes, una que representa a lo femenino y la otra lo masculino. Y se dice que cuando estas dos partes se vuelvan a encontrar y se junten, traerá como consecuencia acciones bélicas entre el cielo y el infierno, en donde los ángeles y los demonios exterminarán la tierra, debido a que almacena en su interior una variedad de condenas teñidas de sangre, ofensivas e impetuosas. La vanagloria y la jactancia son uno de los sentimientos que provienen de Astaroth, que por su arrogancia, hasta el mismo Salomón, siendo uno de los reyes con más sabiduría, fue tentado por este demonio. En primera de reyes se expone que cuando Salomón avanzó en edad y ya era anciano, sus señoras cegaron su corazón tras entidades no propias. Y su corazón no era agraciado con Yahvé, como lo era el corazón de su padre, David. Esto se debió a que adoraron a Astaroth, la diosa de los idóneos, y a Milcon, amuleto aborrecible de los amonitas. Salomón efectuó lo maléfico delante de la mirada de Yahvé, y no continuó cabalmente a Dios, como David lo hizo con su progenitor. Entonces, el propio Salomón, después de reconsiderar, retrocede a Astaroth, y señala la importancia que ocupó la vanagloria en la vida de Astaroth. Señalando que el hombre empezó a enfocarse en solamente trabajar, dejando de lado las creencias acerca de la voluntad de Dios, señalando que no se debía comprometer a más nada que no fuese encomendarse en la voluntad del Todopoderoso. Existen muchos versículos bíblicos donde se menciona a Astaroth. 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 Astaroth.